El comisionado para la depuración policial Omar Rivera asegura que el 40% de los subcomisarios de la Policía Nacional tendrán que salir de la institución por estar involucrados en varios actos ilícitos. Las estadísticas establecen que normalmente el 40% de las personas que son evaluadas por la comisión sale. Si fuese así estaríamos hablando de más de un tercio de los subcomisarios que han sido evaluados por la comisión. La comisión depuradora investiga a 150 subcomisarios de los cuales 60 serán depurados bajo los procedimientos que la ley les otorga a dicha comisión. Igual serán investigados junto a otros oficiales por el Ministerio Público. Parte del mandato que tiene la comisión de depuración y transformación de la policía enviar, referir la información al Ministerio Público. Así es que en cumplimiento de ese mandato tienen que hacerlo. Lo que esperamos yo creo y la expectativa ciudadana es que algunos casos puedan ser judicializados. Hasta hoy la comisión depuradora ha sacado de la institución a 106 oficiales, 7 ex directores, 27 comisionados generales de los 272 evaluados hasta hoy. René Amaya, 11 Noticias. No, 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 aportes